¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo y este vídeo es para responder un comentario de nuestra amiga Sinti Montaño que nos dejó un comentario en alguno de nuestros vídeos, más en el vídeo de K21, donde nos pregunta ¿Cuáles son los endulzantes o con qué endulzan? Aquí están viendo el comentario, el K21. Y bueno, esas son preguntas muy importantes que hay que hacerse y para eso es este vídeo, para responderle a Sinti y para cualquier persona que tiene esta pregunta. Les voy a mostrar aquí mi computadora. Lo que uno tiene que hacer es venir aquí a tu computadora, ir al internet. En este caso tengo mi página de Immunotech pero puedes ir a Google y poner immunotech.com. Yo te voy a dejar mi enlace en la descripción del vídeo o incluso te lo puedo dejar en los comentarios para que vayas directamente a la página. Vas a llegar a esta página así como la estás viendo aquí. Después lo que tienes que hacer es ir como si tú fueses a comprar. Le das un clic aquí donde dice comprar y aquí te va a dar los productos que tiene Immunotech. Entonces aquí tenemos el nuevo y mejorado K21. Le vas a dar clic aquí y te va a mandar al producto. Sí, aquí te va a dar el precio en los Estados Unidos. Si tú lo ves en otro país, pues te recomiendo que cambies la bandera a Estados Unidos. Un ejemplo, voy a ir hacia abajo y aquí dice Estados Unidos. Lo estamos viendo aquí en grande. Lo voy a poner un poquito más grande. Le vas a dar clic aquí y prácticamente le vas a poner Estados Unidos en español porque a veces cuando estás en otro país, en un ejemplo Perú, no hay K21. Entonces no vas a poder ver esta información. Vas a poder ver los otros productos. Entonces si tú estás en Perú o en algún otro país donde no haya K21, vienes a la parte de abajo de la página. Le das un clic ahí. Vamos a buscar el país donde se encuentra el K21 y en este caso sería Estados Unidos. Pones el idioma en español y le das enviar y le damos continuar. Entonces ya que estamos aquí, vamos a buscar el K21. Ya que estamos aquí en la página, vamos hacia abajo y le damos añadir al carrito o bueno, aquí no, porque aquí es para que ya lo vayas a comprar. Vamos a darle un clic al nombre. Vamos, fíjate cómo cambia mi cursor. Le das un clic al nombre para conocer un poquito más. Sí, y aquí te va a mostrar los beneficios. Tenemos todos estos beneficios y muchos más. Los ingredientes, cómo utilizarlo y algunas preguntas frecuentes. Entonces yo te recomiendo que vayas a los ingredientes y aquí vas a encontrar el tamaño por la porción. Se recomienda una cucharada o dos al día dependiendo de la persona y te muestra los ingredientes que contiene el K21. Y si tú te vas hacia abajo, hacia abajo, vamos a ver aquí otros ingredientes. Voy a hacerlo un poquito más en grande para que lo puedas ver. Sí, agua purificada, azúcar de remolacha, beta vulgaris, beta vulgaris, glicerina vegetal, ácido cítrico, citrato de potasio, dextrosa cultivada orgánicamente, de micro guard, como un conservador. Vamos a ver sabores naturales, benzoato de sodio como conservador, hexametafosfato de sodio como conservador, goma de santano, jugo de frutas, jugo de fruta como jugo de manzana, jugo de uva blanca, jugo de pera y jugo de uva con cordia. Entonces aquí están como Inmunotech en dulce o tiene ese sabor a durazno mango en el K21. Todos los sabores son naturales. No tienes que tener ningún pendiente de que vaya a ser algún otro ingrediente que no sea saludable. ¿Cómo utilizarlo? Aquí puedes ver cómo se utiliza. La dosis recomendada es una cucharada o media onza, 15 mililitros por la mañana y otra por la tarde. Entonces, claro, son suplementos, son productos, son nutrientes naturales. Entonces el FDA dice este producto no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ni prevenir ninguna enfermedad. ¿Quieres saber algunas preguntas frecuentes? Muy bien, aquí le damos en las preguntas frecuentes. ¿Qué es el K21? Si quieres saber más qué es. Es una mezcla exclusiva de hierbas minerales con rodiola, conocida por su notable capacidad adaptógena. ¿Qué son los adaptógenos? ¿Qué es la rodiola? Aquí vas a encontrar muchas preguntas que a veces nos hacemos sobre el K21. Y te invito, si tú eres un consultor, hazte un experto en el producto que tú ofreces a tus amigos y conocidos estudiando, porque estas preguntas te las van a hacer. Así es que muchísimas gracias por hacer tus preguntas. Si tú tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios y estaremos respondiendo a esas preguntas que siempre son muy importantes para nosotros. Así es que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.